ex grandes ligas a punto de cumplir 100 años señores se reciben de parte de nuestro un fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos también recuerden pues activar la campana de notificaciones para que estén enterados de todas las informaciones que tenemos en el mundo del béisbol señores pues quizá no haya un jugador en el mundo que haya sido visto por tanto tiempo en el béisbol como eddie robinson el ex liga mayorista de 99 años quien pues cumplirá 100 años el próximo martes jugó por siete por siete equipos en las grandes ligas y trabajó en las herencias de casi una docena de clubes como escucha director de liga menores o gerente general durante una carrera de 65 años así es el nacido en texas el día 15 de diciembre del año 1920 robinson pues llegó a las mayores con los indios de cleveland en el año 1942 se pues se ausentó durante las siguientes tres temporadas mientras servía con las fuerzas armadas durante la segunda guerra mundial y sostuvo daños en los nervios de un pie que casi le pone fin a su carrera como jugador así es de robinson jugó junto a jackie robinson y larry dobre los primeros dos jugadores afroamericanos en las historias de las grandes ligas estaba activo como jugador cuando el número es de bay bruce fue retirado era el gerente general de los bravos con hann aron cuando hann aron rompió el récord de cuadrangulares y de ruth y estuvo en las gradas cuando mar mcguire conectó el honrón 200 perdón 62 de en el año 1998 robinson comenzó su carrera cuando estaba vigente la cláusula de reserva y se convirtió en ejecutivo con la llegada de la agencia libre disputó cuatro juegos de estrellas y eligió y fue elegido en el draft de amateur de los jugadores como tales jackie de reggie jackson vida blood y de marfe robinson pues ha visto y hecho casi todo lo que se puede hacer en el deporte y aún pues lo apasiona en el deporte favorito para él con la regularidad que puede pues está en los estadios dentro de las limitaciones que le permiten la edad y sintoniza los juegos dice él de los rangers de texas de quienes pues fue gerente general del año 1972 hasta el 1982 así es que felicidades felicidades para este ex estrella de las grandes ligas así es eddie robinson señores gracias por estar con nosotros dios les bendiga mi gente de mlb deportes